Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta... Urna de Cristal. ¡Colombia! 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 ¡Participa! ¡La urna está abierta! Abrimos la urna de Cristal para que usted participe del ejercicio de gobierno. ¿Cómo lo puede hacer? Con un clic en nuestra página de internet www.urnodecristal.gov.co envíe sus preguntas, opiniones y sugerencias sobre temas que son de su interés. Sus comentarios nos pueden llegar también a través de Twitter en arroba Urna de Cristal o en Facebook Urna de Cristal. Esta semana hablaremos sobre las políticas de protección a la niñez y la adolescencia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, del 1 al 20 de enero de 2013, 105 niños murieron en Colombia de una manera violenta. 40 por homicidio, 19 por accidentes de tránsito, 16 por accidentes caseros y 13 por suicidio. El informe que presentó el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia muestra que el Valle del Cauca es el departamento con mayor índice, con 22 muertes, seguido por Antioquia y Bogotá con 10 casos cada uno, además de Risaralda con 7. Estas cifras son alarmantes para una sociedad. Diego Molano es el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad del Estado que tiene como misión trabajar por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Doctor Molano, bienvenido a esta urna de cristal y cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en Colombia con la niñez y la adolescencia? ¿Por qué hay estas cifras tan altas de muertes violentas? Andrea, este principio de año ha sido muy notorio en el número de hechos violentos contra los niños, o por muertes, o por el uso de pólvora, o por balas perdidas. Sin embargo, cuando uno mira las cifras, se han mantenido los niveles y los indicadores. Lo que sucede es que los hechos han sido notorios y nos han obligado a movilizarnos como sociedad, porque no podemos permitir o tolerar que una niña muera por los golpes o por el abuso de uno de sus padres, o porque como en el caso de una bebé de 22 meses fue secuestrada, o porque las cifras de muerte se dan también al interior de los hogares por sus propios familiares. Por eso, lo que debemos hacer como sociedad es no tolerar estos hechos y como Estado actuar, denunciar y trabajar mucho, pero mucho en prevención al interior de nuestros hogares. Tenemos varios comentarios que nos han llegado durante toda la semana, como este de Arroba y Baní. La única forma de proteger a la niñez es implementando la pena de muerte para los violadores de niñas. Y preguntas como la de Gerardo Triana sobre el mismo tema. Y me interesa saber por qué echaron atrás una iniciativa de ley en donde se condenaba con un castigo ejemplar a los violadores y asesinos de niños. Gerardo, esta fue una movilización de una iniciativa ciudadana que finalmente no tuvo aprobación y esto definió esa ruta. No fue una iniciativa propia del ICBF, sino fue una iniciativa ciudadana y legislativa en este caso. Doctor Molano, José Camilo, 1999, nos envió la siguiente pregunta a través de Twitter. ¿Qué medidas tomarán para los padres que maltratan a sus hijos? El maltrato es un problema que afecta la vida, la dignidad y el futuro de nuestros niños. Por eso lo que está claro en la Constitución colombiana y en el Código de Infancia y Adolescencia es que aquel padre, madre, miembro de la familia que vulnere los derechos del niño y que afecte su integridad, pues el Estado tendrá que intervenir para tomar decisiones y asegurar o que si se puede reintegrar en la misma familia, siga pero de una forma que sea protectora del niño o sino que se tomen medidas que pueden llegar hasta la medida de adoptabilidad para que el niño pueda crecer con otra familia en un ambiente mucho más seguro. Ese es el énfasis principal, pero tal vez lo que más estamos trabajando y es una invitación a todos los televidentes y a todas las familias colombianas a que pensemos más bien que en cada casa nosotros debemos ejercer una corresponsabilidad como papá y como mamá de estos niños, que en cada casa tenemos un campeón, un campeón y una campeona de la vida. Por eso tenemos la campaña campeón hecho en casa. Los campeones no se forman en los grandes gimnasios, los campeones no se forman por allá en las ligas, los campeones se forman en nuestra casa. Cuando un papá o una mamá le da amor a su hijo, cuando un papá o una mamá planea y desea tener ese niño, cuando en la casa hay reglas y disciplina y además hay amor y además se comparte y hay comunicación, eso evita que haya violencia contra nuestros niños. Por eso invitamos a todos los hogares colombianos, a los papás y las mamás a que pensemos que cada uno de nosotros tiene un campeón que se puede formar en nuestra casa, con todas las virtudes, con todas las competencias, que puede triunfar en el futuro y el primer paso en ese triunfo de ese niño o de esa niña es que su papá crea que ahí tiene un campeón o una campeona que debe proteger, que debe apoyar, que debe estimular. La siguiente pregunta para el director del ICBF es de Jacqueline Cuartas. Mi pregunta es, ¿el gobierno qué está haciendo para controlar el cuidado de los niños que están en la calle, de las señoras que se la pasan en la calle? Yo veo mucho niño pequeño divagando por ahí sin control, echando pegante. Jacqueline, el ICBF tiene una prioridad en el trabajo infantil y sobre todo con el trabajo de los niños en calle y con la situación de los niños en la calle. El esfuerzo fundamental que estamos haciendo se define en protección. Tenemos un programa Generaciones con Bienestar que busca llegar a las principales ciudades donde hemos encontrado su sede de este fenómeno para trabajar con los niños, evitar que salgan del colegio, que permanezcan estudiando y asegurando que ellos con sus familias trabajen en su propio proyecto de vida. El gran énfasis es prevención. Pero también hemos innovado a partir del año anterior con el apoyo de Fundación Telefónica en la página de internet www.yodigoaquiestoy.com, uno puede denunciar como ciudadano cuando hay un niño trabajando o con sus padres en la calle. Y de esta forma se activan una serie de búsquedas a través de más de 22 unidades de protección integral que buscan prevenir el trabajo infantil, búsquedas activas de los niños y ayudarlos a restablecer sus derechos y que vuelvan al colegio. Veamos esta otra pregunta de Juliet Díaz. Sí, mi pregunta es ¿qué medidas de protección tiene el ICBF para los niños en los hogares infantiles? Juliet, tu pregunta es muy importante porque nos permite hablar de la estrategia de cero a siempre que impulsa el presidente Juan Manuel Santos y la primera dama, la doctora María Clemencia. De cero a siempre es la gran apuesta para asegurar que los niños de cero a cinco años tengan una buena nutrición, un buen desarrollo físico, una buena estimulación, que crezcan con autoestima y sobre todo en hogares alrededor de sus padres que se sienten protegidos y amados. Los hogares infantiles hacen parte también de esta estrategia de cero a siempre que ha mejorado la calidad. Buscamos que los niños más chiquitos en todos nuestros barrios, en todas nuestras veredas, en cualquier municipio, en cualquier región, en los esteros de El Chocó o en Putumayo puedan apoyar el crecimiento de sus hijos a través de los centros de desarrollo infantil y los hogares infantiles del ICBF. En Una de Cristal TV estamos analizando las políticas de protección a la niñez y la adolescencia y las preguntas de los ciudadanos frente a este tema. Ya regresamos. Una de Cristal Quédese con Urna de Cristal Continuamos con Urna de Cristal Participa, la urna está abierta Gracias por continuar con nosotros. Todas las semanas se conocen hechos muy dolorosos de violencia contra menores ocurridos en diferentes lugares del país. Por eso, además de sentir indignación en Urna de Cristal TV, queremos que ustedes, los ciudadanos, conozcan qué está haciendo el Gobierno Nacional en el desarrollo de sus políticas de protección a la niñez y a la adolescencia. Patricia Escobar Alvarez es la directora ejecutiva de la Fundación FESCO, la fundación para la estimulación adecuada del niño con proyección comunitaria. FESCO es uno de los operadores del ICBF para el programa de hogares sustitutos y trabaja en la restitución de los derechos de los niños vulnerados. Patricia, bienvenida a Urna de Cristal TV y cuéntenos por favor sobre la labor que desarrolla FESCO frente a la protección de nuestros niños y niñas. La Fundación FESCO es una institución privada sin ánimo de lucro que se ha dedicado durante 26 años a trabajar por la familia y la infancia. Hoy estamos trabajando de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la protección de los derechos de la infancia a través del programa de hogares de bienestar familiar y a través del programa de Centros de Desarrollo Infantil Modalidad Familiar. Hemos dedicado nuestro esfuerzo a construir espacios de diálogo con familias, a formar sobre el tema de la comunicación, de la prevención del maltrato y a conversar en distintos espacios sobre cuáles son las problemáticas que hoy la familia tiene y las inquietudes que las familias tienen frente al desarrollo de sus hijos. ¿Qué resultados nos puede contar de transformaciones de esos menores que están bajo medida de restablecimiento de derechos? Hay muchísimas historias de vida muy lindas que creo que nos han cambiado tanto la vida a los niños, a las familias y a las personas que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos. El programa de hogares sustitutos pretende que los niños salgan y vayan a un hogar temporal mientras tanto y su familia entiende y mejora las condiciones de vida para volverlos a recibir. Los niños que no logran ser reintegrados al hogar biológico o que no tienen papá y mamá pasan entonces a una opción que es la opción de ser adoptados. Tenemos en este momento en el programa niños que nunca fueron adoptados, que son hijos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se han formado como personas profesionales o personas con un nivel técnico y hoy se están desempeñando dentro de la sociedad, están formando y conformando sus propias familias y vemos entonces que sí es factible entonces que este programa tenga un buen final. ¿Y cómo utilizan ustedes la lúdica en estos procesos? Bueno, nosotros consideramos que una de las cosas más importantes para recuperar la vida de niños es regresar al juego y consideramos que a los padres de familia de hoy se nos olvidó jugar. Si nosotros en las reuniones, en las oportunidades que tenemos de hablar con familias y con personas que tengan hijos pequeños, les recordamos cómo eran sus espacios de socialización cuando eran pequeños, cómo jugaban, cosas tan sencillas como montarnos en un rollo de espuma y rodar por el suelo, cosas tan sencillas como hacer juguetes de música con objetos desechables. Hay muchas oportunidades de juego y creemos que la forma más adecuada de llegarle a un niño y la forma más adecuada de que nosotros los adultos volvamos a ser niños y nos comuniquemos de una manera horizontal con ellos es a través del juego. Patricia, gracias. A propósito de los hogares infantiles del ICBF, Fabiola Sierra nos envía la siguiente pregunta para el director de la entidad. ¿Qué procesos utiliza el gobierno para escoger madres comunitarias en cuestión de protección infantil? Fabiola, la estrategia de Cero siempre busca que hacia el futuro y sobre todo a partir de este año 2013 atendamos los niños de 0 a 5 años en centros de desarrollo infantil en una modalidad que se llama familiar, que es una modalidad que viaja sobre todo para las zonas rurales, para los ríos de nuestros departamentos, de zonas apartadas y en los hogares comunitarios. Una madre comunitaria es un programa que apoya el cuidado de los niños y su desarrollo de 0 a 5 años es seleccionada y ha venido siendo seleccionada principalmente porque tiene unas competencias, se hace una valoración por parte de nuestro centro zonal, se hace una valoración de su situación de vivienda, de sus competencias y lo que hemos venido promoviendo es que se vinculen a aquellas que son muy organizadas, que tienen un proceso de formación, han venido tomando el curso técnico en primera infancia del SENA y se asegura que cumplan con unos requisitos, unos estándares que establece el ICBF para cada uno de estos hogares comunitarios. Otra de las preocupaciones en torno a los niños en nuestro país es la llamada explotación infantil. Al respecto, arroba Ormafo tiene la siguiente inquietud. Niños en los semáforos son utilizados para pedir. ¿Quién vigila? ¿Las autoridades ignoran este drama? Y esta es de Maritza Torres. Mi pregunta es, ¿qué proyectos sociales hay para combatir el trabajo infantil en día de hoy? Maritza, en prevención del trabajo infantil trabajamos en dos frentes. Generaciones con Benestar, un programa que el año anterior llegó a 188 mil niños en 600 municipios, sobre todo en aquellos municipios y ciudades capitales donde más trabajo hay. Buscamos prevenir que los niños en jornada extraescolar desarrollen actividades lúdicas, deportivas, recreativas, ambientales, pero sobre todo que tengan un proyecto de vida claro. Un proyecto de vida claro asegura que no se vayan a trabajar, sino más bien se queden estudiando y aprovechen esa posibilidad. Y en segunda instancia lo que hemos hecho es búsqueda activa de niños que están trabajando. A través de más de 22 unidades móviles de protección integral que hemos desarrollado para ir a las ciudades donde hay trabajo infantil, buscar a los niños, buscar su reintegración familiar y sobre todo que regresen al colegio. Tenemos más preguntas en Urna de Cristal. Respecto a los niños, sería viendo la problemática que se ve en niños de preescolar que los van a sacar de los jardines comunitarios. ¿Qué solución se le daría a estas mamás que muchas tendrían que ver cómo renunciar a sus trabajos para ponerse al cuidado de sus hijos, ya que no van a haber jardines disponibles para ellos? Víctor, gracias por la preocupación por los niños y que nos permite además aclararle a todo el país que por el contrario lo que estamos es creciendo en atención a los niños de 0 a 5 años. El año pasado llegamos a la meta de la estrategia de 0 a siempre, 736 mil niños en todos los municipios del país con una buena atención, mucha dignidad, mucha calidad y sobre todo mucha inclusión social porque vinculamos a los niños más vulnerables, más pobres y víctimas de la violencia en nuestros centros de desarrollo infantil, en la modalidad familiar o atendidos en nuestros hogares comunitarios. Ningún hogar comunitario se va a cerrar, por el contrario, el programa está creciendo. Este año, 2013, vamos a ir a 901 mil niños en la estrategia de 0 a siempre. Esa es una cifra récord en términos de atención a primera infancia, pero además no es sólo el número, es la calidad con la que estamos haciendo. Un niño en la estrategia de 0 a siempre está comiendo frutas todos los días, un niño en la estrategia de 0 a siempre tiene vacunación completa, un niño en la estrategia de 0 a siempre está pasando de tomar dos vasos de leche a tres vasos de leche al día, un niño en la estrategia de 0 a siempre está siendo más feliz. Eso quiere decir que lo que estamos es atendiendo más y mejor, pero sobre todo a los que más lo necesitan. ArrobaLadyViveros1 tiene la siguiente inquietud. ¿Cómo hago para que niña de 6 años con cáncer quede incluida en el DPS si sus padres no tienen recursos? Los criterios de focalización de los programas sociales de todo el gobierno y por supuesto del ICF y del DPS están definidos por lo que la Nación Nacional denomina el CISBEN. De acuerdo con los puntajes del CISBEN, la niña se puede vincular. Dado caso que no estén prestandole servicio las entidades de salud, la EPS respectiva o la IPS en su municipio, yo le aconsejaría que se acerque a un centro zonal del ICF, hable del caso con un defensor de familia, de modo que ese defensor de familia haga el análisis del derecho requerido y pueda hacer una petición, una pretensión ante el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud para que se le garante el servicio y la atención a su niña. El uso de la marihuana, del alcohol, de la cocaína, del éxtasis, tal vez es el mayor detonador de vulneración de derechos de los niños. Por eso hay que trabajar en prevenir todos esos factores culturales cuando existe presión en el colegio de los compañeritos o de los amigos de la calle o cuando existen presiones psicológicas porque el maltrato infantil hace que se genere presión psicológica en los niños y se induzca el consumo o porque adicionalmente las necesidades sociales hacen que debido a la depresión de los niños o porque el mismo familiar induce el consumo porque son consumidores, se conviertan en factores que induzcan al niño a consumir. Por eso lo fundamental es la prevención y en eso es lo que trabajamos en el ICBF. Generaciones con Bienestar busca vincular a los niños para que utilicen bien su tiempo libre después del colegio y que desplieguen todo su potencial en proyectos culturales, deportivos, recreativos, utilizando instrumentos municipales, creando y adicionalmente sobre todo asegurando que tienen un proyecto de vida claro. Pero por otra parte hay que caer con todo el peso de la ley contra todos aquellos que inducen a los niños al consumo y al microtráfico hay que asegurar que toda la justicia, la policía, la fiscalía le haga el seguimiento y evite que sigan convirtiéndose en la mayor amenaza que tienen los niños en sus derechos, que es este consumo de alcohol y drogas. Ya regresamos en Urna de Cristal TV con las políticas de protección a la niñez y la adolescencia. Gracias por continuar con nosotros. La Defensoría de Familia es una instancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que busca atender oportuna y eficazmente a los niños, niñas o adolescentes a quienes se les han vulnerado sus derechos para evitar secuelas traumáticas en su desarrollo. Algunos de los casos más comunes que se presentan ante esta instancia son Abandono, carencia de representante legal por inexistencia, incumplimiento de sus obligaciones o deficiencia moral o mental para asegurar la formación del niño o niña, abuso sexual y maltrato. Saludamos a Edwin Rodríguez, Defensor de Familia que nos acompaña hoy en Urna de Cristal TV. Doctor Rodríguez, tenemos esta pregunta de Lidia Osorio desde Bogotá. ¿Qué medidas se está tomando para la niñez respecto al estudio, el maltrato físico? A la señora Lidia le puedo decir que este tipo de situaciones de riesgo, concretamente en el caso de que el niño no tenga garantizado su estudio, le corresponde a las Secretarías de Educación, al mismo Ministerio de Educación, tomar las medidas para crear los cupos escolares y vincular a esos niños al servicio educativo. Para el caso del maltrato es necesario intervenir de manera clara al grupo familiar e intervenirlo en el sentido de brindarle asesoría, terapias, educación y formación a ese equipo de la familia que se encarga del cuidado del niño o a esa persona distinta a la familia que le está causando el maltrato. Básicamente se trata de falta de educación, de formación, de principios o de valores que terminan por llevar a una situación de maltrato hacia el niño y de una falta de recursos en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con el menor de edad. Básicamente el maltrato surge de los antecedentes familiares y de la falta de preparación para el ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Veamos esta de Fabián Sánchez. A mí me gustaría saber cuáles son las medidas de protección para los niños de las mujeres que ejercen el oficio en la calle, de las prostitutas. A don Fabián le debo responder que las medidas de restablecimiento de derechos no se identifican en este caso por la problemática o por las dificultades que presentan sus padres de manera específica. Las medidas de restablecimiento que consagra el Código de la Infancia son de carácter general y en cada uno de los casos específicos el defensor deberá determinar qué tipo de medidas les puede aplicar. Es del caso resaltar que en el caso de las mujeres que se dedican al ejercicio de este tipo de actividades por sí solo no es una situación en la que amerite retirar el niño de su medio familiar o tomar a cualquier otra medida. Solo en el evento en que en razón de esa actividad ponga en riesgo, en peligro o inobserve algún derecho de su hijo, será necesario que el Estado entre a intervenir. Por más peligrosa que sea su actividad, riesgosa para ella, siempre y cuando la mujer tenga la garantía de los derechos de sus hijos, los proteja, actúe en beneficio de ellos y no los ponga en riesgo, no sería menester entrar a tomar decisión alguna. Pero si ello sucediera, cualquiera de las medidas que están consagradas en el Código de la Infancia se puede aplicar o cualquier otra que garantice los derechos del niño. Entre otros, le puedo nombrar el caso de la asignación de la custodia a un pariente cercano, la vinculación a algún tipo de programa del Estado, como los servicios de jardines infantiles, el programa de la primera infancia, el programa de una institución dependiendo de la edad de cada niño. Arroba Alex de Cerrato también participó en nuestro tema de hoy. Los menores de edad son los que más están sicariando en el país. Urgen reforma para judicializarlos. Pues en principio partimos de la base que la ley de infancia y adolescencia creó un procedimiento y creó unas condiciones para reconocer la capacidad de los menores de edad de llegar a cometer ciertas conductas que pueden ser catalogadas como delitos. Que les creó unas medidas o unas sanciones que se consideraron adecuadas para esa clase de conductas de los niños, de los menores de edad, de los adolescentes. Sin embargo, el hecho de que se esté disparando la delincuencia en la juventud no necesariamente indica que se debe realizar una reforma legal. Solo bastaría en principio que se hiciera realidad cada uno de los principios establecidos en la ley de infancia. Que los programas se cumplieran a cabalidad para vincular a la familia de ese menor de edad que ha cometido el delito para restablecerle las condiciones mínimas de dignidad en su vivienda y que este joven que incurre en el tipo de delitos pueda tener otras oportunidades, otros espacios de vida y no necesariamente vinculado a la delincuencia. Pero en caso extremo, tenemos que entender que los adolescentes hoy en día desafortunadamente tienen mayores capacidades para cometer o realizar conductas y desgraciadamente también hay que reconocer que los padres de familia cada vez se ven con menos herramientas para controlar y vigilar a sus hijos. También es responsabilidad de la familia principalmente la situación de esos jóvenes delincuentes. Muchas gracias, doctor Rodríguez. A una de cristal nos llegó esta pregunta de David Nieto. Me gustaría saber cómo es el manejo que tienen en las cárceles de Colombia para los niños que están allá, ya que no son los niños que tienen la condenación, sino los papás. David, todos los niños en Colombia tienen derecho y es nuestra obligación trabajar para que se garanticen sus derechos, en especial los más pequeñines, los de cero a tres años. Cuando una madre tiene un niño en la cárcel, el ICBF atiende una serie de programas en las cárceles y donde se les permite a las madres tener a sus hijos hasta los tres años. Las apoyamos en su proceso de gestación, en la lactancia materna, en el desarrollo de buenas pautas de crianza. Allí apoyamos directamente hasta los tres años. Y posteriormente, cuando cumple los tres años y si acaso sigue la condena, se busca y se apoya que ellas permanezcan con su familia, sus niños o sus niñas y se hace un acompañamiento a este proceso. Doctor Molano, enseguida regresamos con usted porque invitamos al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la actualidad opera en 193 países. Su principal objetivo es ayudar a garantizar a los niños el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Miriam de Figueroa es la representante para Colombia de esta organización. Le damos la bienvenida a Urna de Cristal TV. Doctora Figueroa, cuéntenos cómo está Colombia en materia de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia. Teniendo en cuenta que Colombia es un país cuya población representada por los menores de 18 años de edad es el 34%, desde UNICEF hacemos un balance de cuánto ha avanzado el país en los últimos años en materia de protección. El país avanzado tiene un marco legal robusto, hay una definición de políticas que buscan abordar aquellas temáticas que más están afectando la vida de los niños, como es el tema de pobreza. El país aún tiene tres millones y medio de niños con pobreza multidimensional. El país tiene problemas, como es el caso del embarazo en adolescentes, donde si pensamos en área rural y pensamos en embarazo en niñas entre los 15 y los 17 años, área rural es tres veces mayor que el embarazo en adolescentes en niñas de áreas urbanas y que no se encuentran en condición de pobreza. Así que nosotros cuando hacemos un balance, cuando pensamos cuáles son esas mayores afectaciones que tienen las niñas y los niños, los adolescentes en Colombia, pensamos que han habido avances. Todavía necesitamos seguir trabajando, se necesita seguir construyendo, porque como bien está definido por el señor presidente Santos, el país es uno de los países más inequitativos en esta región. Y por ende, hay inequidades que están afectando severamente la vida de los niños, las niñas y sobre todo en el área rural. ¿Qué esfuerzos de Colombia valoran ustedes frente a esta labor? Nosotros definimos que hay un avance en razón de protección de la infancia en el país, como lo mencionaba antes, porque hay problemáticas que son agudas, que son muy serias, como es por ejemplo el reclutamiento de niños en el país, que ahora ya cuenta con un Consejo de Política Económica y Social, y ahora tenemos que buscar cómo acompañamos al gobierno, cómo acompañamos al Estado colombiano de una manera corresponsable, y bajamos toda esa política a nivel territorial, y con ello buscar proteger a los niños. Cuando yo me refería a que el país tiene un problema con el embarazo en adolescentes, y que pareciera que, de acuerdo a las estadísticas, lo que vemos es que continúa escalándose el embarazo en adolescentes, pues el gobierno emite un Consejo de Política Económica y Social para prevenir el embarazo en adolescentes. ¿Qué tenemos que hacer? La política no es suficiente, ahora tenemos que buscar que esa política baje. ¿Y cómo es que buscamos que todos estos Consejos de Política Económica y Social que define el gobierno y el Estado colombiano bajen? Pues acompañando en los territorios esa institucionalidad, primero para que conozca el contenido de esos consejos, que conozca cómo introducir esos cambios en sus planes de desarrollo territorial, cómo poder asignar recursos dentro de sus presupuestos para abordar estas temáticas. Otro tema que afecta tremendamente a la niñez en Colombia, dado que es un país muy proclive a desastres naturales, es cómo durante las emergencias no se le niega el derecho a la educación a los niños. De nuevo, el gobierno a través de su Ministerio de Educación Nacional ha generado toda una serie de directivas que buscan proteger ese derecho, permitiendo que los niños durante las emergencias, sus escuelas no sean ocupadas como albergues, sino más bien los niños y las niñas permanezcan en sus escuelas, que sigan estudiando y que se generen los espacios necesarios para atender y proteger a las poblaciones que están afectadas por los desastres naturales. Asimismo, debo decir que hay que reconocer que hay un tema que el gobierno destaca y realmente reconoce y empieza a trabajar, que son los niños por fuera de la escuela. Decir que hay un millón y medio, un millón doscientos mil niños por fuera de la escuela, que hay que buscarlos, que hay que encontrarlos y que hay que traerlos al sistema educativo, que hay que generar toda una respuesta, es un tema muy, muy importante, sobre el cual hay una definición y ahora nos corresponde acompañar toda esa directiva, todo ese marco legal, toda esa política, para que se traduzca en realidad a nivel territorial en las comunidades, en los municipios que son los lugares donde viven los niños y las niñas. Y a pesar de sus avances, ¿qué piensa usted que falta aún por hacer? Nosotros tenemos nuestro mandato que se enmarca dentro de la Convención de los Derechos del Niño y todas aquellas directivas internacionales sobre las cuales el gobierno colombiano, el Estado colombiano asume, las endosa y por ende tenemos que acompañar que hayan acciones en el país que garanticen que a través de estos marcos internacionales los derechos de los niños sean cumplidos. Nosotros partimos del principio de que el cumplimiento de derechos es un tema de corresponsabilidad, es un tema de corresponsabilidad entre las instancias del gobierno nacional, es un tema de corresponsabilidad con las autoridades locales, con la sociedad civil, con los organismos internacionales, los organismos de cooperación que estamos presentes en el país. Pero sobre todo, es un tema de cumplimiento de derechos con la corresponsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas. Así que, en ese marco, nosotros estamos acompañando en el país tres programas muy importantes. Uno es la prevención y atención de violencias, violencias que guardan una relación con niñez afectada por el conflicto armado, violencia que guarda una relación con violencia intradoméstica, violencia en las escuelas, entornos que deben de proteger en lugar de expulsar a los niños. Y, por último, el tema de garantizar que la niñez es prioritaria en los marcos legales, en las políticas y en los presupuestos de la nación. Doctor Molano, ¿qué puede agregar usted sobre los planes y políticas del gobierno colombiano exactamente del ICBF frente al tema de protección infantil? No sólo qué vamos a hacer, qué hemos venido haciendo y qué seguiremos haciendo durante este año. El año anterior, el ICBF invirtió más de 4.1 billones de pesos en programas para llegar a más de 8.300.000 niños en todo el país, en los 1.100 municipios y en los 32 departamentos. ¿Qué queremos hacer adicional este año y asegurar mayores prioridades para proteger a nuestros niños? La primera infancia con la estrategia cero a siempre. Toda una generación de colombianos que sea bien desarrollada, bien nutrida, antes de los 0 a 5 años, con mucha estimulación, con mucha autoestima en el de su desarrollo propio, al interior de los centros de desarrollo infantil, será una generación diferente en los próximos 10 años para Colombia. Queremos hacer mucha prevención de uso de alcohol y drogas, prevención de trabajo infantil, prevención de reclutamiento forzado y por eso el programa Generaciones con Bienestar. Este año vamos a llegar a 200.000 niños, pero sobre todo una prioridad fundamental este año es familia. Nadie puede asegurar mejor los derechos de un niño, la protección y su desarrollo y que triunfen en la vida si no es alrededor de la familia. Por eso este año con el programa Familias con Bienestar vamos a llegar a 170.000 familias para que mejoren su dinámica familiar, para que se disminuyan los riesgos de la violencia intrafamiliar y también se disminuyan los riesgos de abuso. Todo el esfuerzo de este año, como lo quiere el gobierno del presidente Santos, es que haya mucha más prosperidad y que sean los niños y las niñas los primeros que den esos pasos por la senda de la prosperidad. Llegó el momento de la participación ciudadana. Los esperamos la próxima semana en Urna de Cristal TV.